¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal están? Aquí voy a grabarles un pequeño video, pero muy importante. Vean, ahí está Duque siempre. Es que creo que Duque ya sabe qué hay ahí en ese hueco, en ese árbol. Ya sabe, creo. ¿Verdad que ya sabe Duque? No. Bueno, creo que sí. Vean amigos. Vean qué hay ahí. Es una pata. Y tiene unos patitos. Allá está la cola de uno. Hoy en la mañana vine y... Ahí está, ve. Hoy en la mañana vine y los vi. Ahí está, ve. El patito. Se metió. Se metió. Se metió el patito. ¿Qué les parece amigos? Muy bonito, ¿verdad? Este... Quiero que vean el árbol. Quiero que lo vean bien. Ahí está Tuque Petuque. Es un árbol de tigüilote. Y... Aquí están los patitos. Anoche grabé un video de ellos. Yo no me había dado cuenta. No sabía que habían patos aquí. Porque no pasó siempre en el campo. Ya, ahí está el patito. Miren qué bonito. Miren, ve. Miren, se subió encima. Se subió ahí. Patín. Ahí hay hormigas, amigos. Ya sé que ya las vieron. Pero no... Esas hormigas no le hacen daño a los patos. Esas hormigas no pican. No muerden nada. Ahí andan nada más. Siempre han habido hormigas aquí. Pero no le van a hacer nada a los patos. Así que... Los dejo aquí con este video. Vean la pata lo que hace. Cuidado. Bueno. Está bonito. Está bonito el patito, ¿no? Nos vemos, amigos. Cuídense mucho. Tranquila, patita. Solo te estoy grabando un pequeño video aquí. Para que vean cómo... Va. Como ustedes sacó a sus patitos ahí. Bien valiente. Bien responsable. Echale ganas que ya le falta poquito. Ya va a andar allá con esos patos. Allá en el charco. Intranquilo. ¿Puedo llegar a grabar la pama ahí? ¿Puedo llegar a grabar la pama ahí? ¿Puedo llegar a grabar la pama ahí? ¿Puedo llegar a grabar la pava ahí en su inebri? Ya no quiere empezar a grabar la pava. ¿Puedo llegar a grabar? No es el değil la.. Gracias.